¡Suscríbete al canal! De que los guatemaltecos nos estamos uniendo por causas que requieren de nuestro corazón, que requieren de nuestra colaboración, del buen sentir que tenemos los guatemaltecos. Así que amigos, hoy les presentaré no solamente la historia de lo que pasó el mes pasado, sino también a quién queremos construir el sueño esta noche. Amigas, amigos, desde ya, completamente en vivo un show con Tuti Construyendo Sueños. Bienvenidos. Un minuto ha pasado de las 8 de la noche y nosotros muy contentos para dar inicio entonces a este programa que hacemos completamente en vivo para que nos podamos comunicar, para que usted pueda llamarnos y podamos ir juntos construyendo el sueño de alguien más. ¿Qué fue lo que pasó también el mes pasado? Recordará usted la historia de Jennifer. Bueno, le quiero recordar un poquito, refrescar la memoria o contar, en caso usted no nos acompañó el mes pasado, qué fue lo que pasó aquí en el estudio. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Tuti. Gisela Pérez le saluda de Almacenes Japón. Una llamadita más. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Tuti. Es un gusto saludarla, que Dios la bendiga por esta actividad tan linda. Gracias, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Gladys Flores y en esta noche quiero concederle a esta señorita y efectuarle la misa. Hola, muy buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal, Tuti? Buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Le saluda Lucía, de la tienda de vestidos de De Blanco. ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso me emociona mucho! Ganser siempre va a estar presente para nosotros, es el regalo, no para ti, creo yo. Es una gran bendición y un gran privilegio de estar en parte de tus gustos musicales y de verdad que nos amigas, es el regalo más grande que le puedes dar a Ganser. ¡Muy buenas noches! ¿Con quién tenemos el gusto? Con Dulce Valeria. Hola, princesa linda. ¿Y usted? Cuénteme, ¿por qué me llama? Eh, quisiera donar una mesa de dulces para la fiesta de Jennifer. Bueno, fueron momentos tan emocionantes realmente. Contamos la historia de esta jovencita, Jennifer, que ha ayudado a su familia de una manera excepcional. Con apenas 15 años ha sido una adulta en cuanto a ser responsable, en cuanto a dar la cara, en cuanto a poner y dar lo mejor de sí misma. Y ya las tengo aquí a Jennifer, nuestra soñadora, y también a su abuelita, a doña Ana de Jacobo. ¿Cómo están? Bienvenida, Jennifer, ¿cómo estás? Bien, contenta. ¿Contenta? ¿Te la pasaste bien? Sí. Perfecto, doña Ana, ¿cómo está usted? Muy contenta. ¿Sí? Sí. Bueno, fue una noche mágica, dígame si no. Sí, al menos sí. Nunca, es un sueño, ¿verdad? Porque cuando yo decía en la noche, no, era increíble, ¿verdad? Todo lo que pasó, todo lo que dieron, digamos, fue una noche muy increíble. Un sueño hecho realidad. Y lo bonito de todo esto es que si bien, Jennifer, también tenías como preocupaciones y sueños para ayudar a tus hermanos, para ayudar a tu mami también, había una tía, que uno nos puede acompañar, que le mandamos un abrazo también muy grande, que ella sabía que uno de tus sueños ahí escondidos era poder celebrar tus 15 años. Y lo hiciste a lo grande. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó? Pues me gustó todo. Me gustó demasiado todo. Bueno, la verdad es que fue muy lindo ver cómo tantas personas se volcaron a apoyar, a dar de cosita en cosita, que si los zapatos, que si el vestido, que si la comida, que si los postres y la fiesta. Y aparte, unos regalos muy grandes que también recibiste. Y, por supuesto, queremos compartir con todos ustedes qué fue lo que pasó, porque recibiste tantos regalos tú y tu familia, realmente, que queremos compartir con ustedes, amigos, y que nos demos cuenta lo grande que es el corazón del guatemalteco. Vamos a ver. Este sueño es un sueño compartido, porque Jennifer no solo pensaba en su deseo de fiesta, sino también piensa constantemente en el bienestar de su mamá y sus hermanos. Sabemos que la situación de la mamá de Jennifer no es fácil. Con muchas luchas y situaciones adversas, poco a poco ha salido adelante. Pero hoy, gracias a nuestra producción y a nuestros amigos de Almacenes Japón, se ha obsequiado una refrigeradora y una estufa a Evelyn, la mamá de Jennifer. Nos dimos cuenta de la necesidad que existía con la familia de Doña Evelyn y por el largo trabajo que ha hecho. Entonces, decidimos como empresa apoyar en el sueño y ayudar en cumplir el sueño de Doña Evelyn. Es por eso que Almacenes Japón decidió donarle su estufa y su lavadora, porque sabemos que realmente la necesita y sabemos que le va a dar un buen provecho. Como ya sabemos, siempre en nuestros sueños se unen personas de buen corazón. Y hoy no es la excepción. Una familia anónima ha colaborado con una linda cama para Evelyn y su familia. Sin duda, estos son momentos para recordar. Y sabemos que hoy más que nunca, Jennifer, su mamá y sus hermanos, guardarán estos recuerdos en su mente y en su corazón. Bueno, yo miro las imágenes y me emociono. Cuéntame cómo estuvo ese momento en el que recibieron los regalos en tu casa. Estaban muy felices todos por haber recibido tanto. ¿Qué decían tus hermanos? Estaban muy felices que iban a hacer muchas cosas. Empezando por brincar en la cama, me di cuenta. Ahí la cuidan, chicos, ahí la cuidan. Yo quisiera, Doña Ana, que nos comente usted qué fue lo que su hija le platicó, le compartió después de estos momentos. Ya han pasado unas semanas, algunos días después de que se hiciera esta entrega. Cuéntenos un poquito, eso que a lo mejor no vemos a través de las cámaras, pero que se va viviendo en el día a día de la familia. Pues fíjese que como ella tenía una estufa de mesa, todos los años tenía que pedir favor que le cocinaran su pavo, ¿verdad? Entonces hoy dijo ella, hoy ya no voy a pedir favor, hoy cocino mi pavo, ¿verdad? Y su refrigeradora, pues que va a ser el niño pequeño, dijo que va a hacer gelatinas, helados para vender, dice el niño. Todos, se pusieron las pilas. Sí, entonces ella dice que hoy pues está contenta con su estufa, ¿verdad? Que es grandota. Ah, sí, 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 me da mucho gusto. De verdad es muy bonito ver cómo la gente responde. ¿Tú te esperabas, Jennifer, que la gente fuera a responder así? No. ¿No? ¿Y qué tal para tu gran fiesta? Porque nos falta todavía conocer esos momentos, cómo ibas de guapa, cómo elegiste el vestido, todo lo que vino después, la misa que estuvo preciosa, ¿verdad? ¿Habías soñado de esa manera tu fiesta, tu momento especial? Un poquito. Un poquito. Y sí se cumplió entonces. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Amigos, vamos a hacer una breve pausa comercial porque estamos adelantándonos de alguna manera a lo que viene en el siguiente bloque que es contarles a ustedes y compartir la felicidad y esos momentos tan bonitos de la celebración de los 15 años de Jennifer. Así que vamos a la pausa rápidamente. Ya en unos momentos también le estaremos compartiendo cuál es el sueño de esta semana, de este mes, más bien, que queremos que usted se sume. Y, por supuesto, otras causas que vamos agregando a nuestros programas en vivo para que todos sepamos, número uno, la gran necesidad que hay, pero principalmente darnos cuenta que existe también una gran necesidad y un gran deseo de ayudar a los demás. Y eso es lo que estamos comprobando mes a mes aquí en Un Show con Tuti Construyendo Sueños. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien.